FURMIGA OSHO GATO PERRO PERRO VACA ZORRO REPOSA ZORRO RAN RANA CAVALO CAVALHO 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 Cavalo Caballo Peón León Peón León Peón León Peón León Rato Ratón Rato Ratón 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 Ratón, ratón, formiga, hormiga, 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 urso, oso, urso, oso, gato, 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 gato. Cão, perro, cão, perro, vaca, 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 reposa, zorro, reposa, zorro, rã, rana, rã, cavalo, cabalho, 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 leão, 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 rato, ratón, rato, ratón, puerco, cerdo, puerco, cerdo, puerco, cerdo, puerco, cerdo. Cachorro, perrito, cachorro, perrito. Cachorro, 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 perrito. Coelho, conejo, coelho, conejo, coelho, conejo. Tigre, 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 tigre. Sala de aula, salão de clases, sala de aula, salão de clases, sala de aula, salão de clases. Libro, libro, livro, reloj, relógio, reloj, relógio, 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 relógio. Reloj. Relogio. Reloj. Mesa. Escritorio. Mesa. Escritorio. Mesa. Escritorio. Porta. Chão. Piso. Chão. Piso. Chão. Piso. Piso. Chão. Piso. Porco. Cerdo. Porco. Cerdo. Cachorro. Perrito. Cachorro. Perrito. Coelho. Conejo. Coelho. Conejo. Tigre. 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 Sala de aula. Salão de clases. Sala de aula. Salão de clases. Livro. 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 Libro. Relógio. 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 Mesa. Escritorio. Mesa. Escritorio. Porta. Porter. Porta. 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 Puerta. chão, piso, chão, piso, flor, 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 flor Gis. Tiza. Gis. Tiza. Gis. Tiza. Gis. Tiza. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Canaera. Silla. Canaera. Silla. Canaera. Silla. Silla. Cuerpo. Mão. Mano. Mão. 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 Mano. Dedo. 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 Braço. 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 Brazo, 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 flor, 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 amiga, amigo, amiga, amigo, lição, lección, lição, lección. Gis, tiza, gis, tiza, aluna, estudiante, aluna, estudiante, cadaira, silla, cadaira, silla, corpo, 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 cuerpo, mão, mano, mão, mano, dedo, 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 brazo, 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 perna, pierna, 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 pie, 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 Olho, ojo, nariz. Nariz Oralha Oralha Boca Pescoço Cuello Pescoço Cuello Pescoço Cuello Comida Comida Carne de vaca Pão Júmpan, pão, júmpan, pão, júmpan, pão, júmpan. Perna, pierna, perna, pierna. Pe, pie, pie. Pe, pie. Olho, ojo, nariz, nariz, nariz. Oralha, oreja, oreja. Oralha, boca, 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 boca. Pescoço, cuello, pescoço, cuello. Comida, 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 comida. Carne, carne de vaca. Carne, carne de vaca. Pão, júmpan, pão, júmpan. Dos, caramelo. Dos, caramelo. Dos, caramelo. Dos, caramelo. Frango, pollo. Frango, pollo. Ovo, huevo. Ovo, huevo. Ovo, huevo. Ovo, huevo. Pais. Pez. Pais. Pez. 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 Geleaia. Mermelada. Geleaia. Mermelada. Geleaia. Mermelada. Geleaia. Mermelada. Batata. Patata. Batata. Patata. Batata. Patata Arroz Azúcar Azúcar Agua Leite 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 Dos Caramelo Dos Caramelo Frango Pollo Ovo Huevo Ovo Huevo País Pez 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 Jelea Mermelada Geleia Mermelada Batata 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 Arroz 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 Leche Abrir Cerrar 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 Venha 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 Ven Vai Ir Vai Ir Ir Vai Ir Veja Mira Veja Mira Veja Mira Veja Mira Veja Vejo Ver Vejo Ver Vejo Ver Ver Reloj ver reloj ver reloj ver reloj uso escucha uso escucha uso escucha uso escucha decir contar abrir abierto abrir abierto perto cerrar perto cerrar venha ven venha ven vai ir vai ir veja mira veja mira vejo ver vejo ver ver reloj ver reloj osu escucha osu escucha dizer decir dizer decir contar 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 sentar 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 FICAR DE PE ESTAR FICAR DE PE ESTAR FICAR DE PE ESTAR FICAR DE PE ESTAR INICIO EMPEZAR INICIO EMPEZAR INICIO Empezar Inicio Empezar Comienzo 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 Lugar 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 Hacer 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 Socorro Ayuda Socorro Ayuda Socorro Ayuda Socorro Ayuda Conhecer 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 Saber Saber Faso Hacer Faço Faço Hacer Faço Hacer Hacer Ferver Hervir Ferver 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 Sentar, sentar, ficar de pé, estar, ficar de pé, estar, inicio, empezar, inicio, empezar, comenzar, comienzo, comenzar, comienzo, ligas, 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 faz, hacer, faz, hacer, socorro, ayuda, socorro, ayuda, conhecer, saber, conhecer, saber, faço, hacer, faço, hacer, ferver, hervir, ferver, hervir, hervir, assar, hornear, assar, hornear, assar, hornear, assar, hornear, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, fritar, freir, Querer Tener Comprar Comprar Caminar Caminar Corre Corre Saltar Densa Toque Jugar Toque Jugar Toque Jugar Toque Jugar Asar Hornear Asar Hornear Fritar Freir Fritar Freir Querer 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 Ter Tener 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 Comprar 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 Caminhar. Caminhar. Caminar. Corre. Correr. Corre. Correr. Saltar. 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 Dança. 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 Toque. Jugar. Toque. Jugar. Pogás. Captura. Pogás. Captura. Pogás. Captura. Pogás. Captura. Canta. 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 Nadar. Cortar. Desenhar. Diburrar. Dibujar. 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 Tocar. Toque. Tocar. 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 Toque. Choro. Llorar. Llorar. Suero. Llorar. Suero. Llorar. Gustar. Me gusta. Gustar. Me gusta. Gustar. Me gusta. Gustar. Me gusta. Obrigado. Gracias. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Conhecer. Reunirse. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Reunirse. Conhecer. Pogás, captura, cantar, canta, 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 nadar, 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 cortar, 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 desenhar, dibujar, desenhar, dibujar, tocar, toque, tocar, toque, choro, llorar, choro, llorar, gustar, me gusta, gustar, me gusta, obrigado, gracias, obrigado, gracias, conhecer, reunir-se, conhecer, reunir-se, lavar, 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 vestir, 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 mosca, volar, mosca, volar, mosca, volar, mosca, volar, Espere. Patz. detener morir Morrer Morir Morrer Morir Morrer Morir Gravata Corbata Gravata Corbata Corbata Gravata Corbata Viver 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 Depois de Depois Depois de Depois Depois de Depois Depois Novamente otra vez nuevamente otra vez nuevamente otra vez nuevamente otra vez lavar 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 vestir 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 Mosca Volar Esperar Espere Espere Paz Detener Detener Morrer 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 Morir Gravata Corbata Gravata Corbata Viver 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 Depois de Después Depois de Después Novamente Otra vez Novamente Otra vez Por 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 Baixa. Abajo. Cedo. Temprano. Cedo. Temprano. Agora. 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 Fora. 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 Muito. 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 ¿Dónde? A ¿Dónde? 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 Cedo Temprano Cedo Temprano Ahora 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 Fora Afuera Fora Afuera Muito Muy Muito Muy Cuando 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 Onze Donde Onze Donde A A A A A Hyn A Hyn Feliz 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 Legal Agradable Legal Agradable Legal Agradable Legal Agradable Frío 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 Frio Frío 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 Frio Quente Caliente Quente Caliente Caliente, 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 caluroso, calentar, caluroso, calentar, caluroso, calentar, dos, dulce, dos, dulce. Dos, dulce, dos, dulce. Grande, 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 grande. Pequeño, pequeña, pequeña, pequeño. Pequeña. Pequeño. Pequeña. Sujo. Sucio. Sujo. 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 Sucio. Seco. 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 Feliz. Legal. Agradable. Frio. Frio. Quente. Caliente. Caliente. Caloroso. Calentar. Caloroso. Calentar. Dos. Dulce. Dos. Dulce. Grande. 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 Pequeno. Pequeña. 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 Sujo. Sujo. Suzo. Sucio. Seco. 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 Mojado. Mojado. Mojado Velozes Rápido Velozes Rápido Lento. Voa. Bueno. Voa. Bueno. Voa. Bueno. Voa. Bueno. Mau. Malo. Mau. Malo. Mau. Malo. Mau. Malo. Difícil. 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 Fácil. fácil, 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 alto, 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 alto bajo largo 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 molhado mojado molhado mojado velozes rápido velozes rápido lento 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 boa bueno boa bueno malo 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 difícil 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 fácil 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 Alto Baixo Longo Velho Antigo Jovem Pobre 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 Rico Rico Verde 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 Vermelho Rojo Vermelho Rojo Vermelho Rojo Vermelho Rojo Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Preto Negro Preto Negro Preto Negro Preto Negro Azul 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 Cufinho Delfín Cufinho Delfín Cufinho Delfín Cufinho Delfín Velho Antiguo Velho Antiguo Jovem Joven Jovem Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Vermelho Rojo Vermelho Rojo Amarelo Amarillo Amarelo Amarillo Preto Negro Preto Negro Azul 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 Cufiño Delfín Cufiño Delfín Iufant Elefante Iufant Elefante Iufant Elefante Iufant Elefante Bode Cabra Bode Cabra Bode Cabra Bode Cabra Pato 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 Serpiente 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 Peito Pecho 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 Hombro Pulgar 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 Fiddupe Dedos del pie Fiddupe Dedos del pie Fiddupe Dedos del pie Fiddupe Dedos del pie Dientes 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 Estómago 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 ilfante elefante ilfante elefante bode cabra bode cabra pato 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 serpente serpiente serpente serpiente peito 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 pecho ombro 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 pulgar 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 estómago 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 rodilla joelho rodilla joelho rodilla joelho rodilla de volta 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 Cotovelo Trabalho Enfermeira Dentista Dentista Professor Bombero 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 Família 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 Pai Padre Pai Padre Pai Padre Pai Padre Atrás De volta Atrás Cotevelo Codo Cotevelo Codo Trabalho Trabajo Trebalho Trabajo Trabajo professor bombeiro família família pai mãe avô 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 abuelo abuelo abuela abuela es uала abuela abu, abuela, filha, hija, filha, hija, filha, hija, filha, hija, filho, hijo, tía, 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 tío, tío, tío. tío sobrino sobrina sobrina bolso bolso abuela abuela hija hija sobrino 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 sobrina 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 sobrino bolsa bolso 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 lápiz 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 Régua Regla Régua Regla Régua Regla Régua Regla Apagador Borrador Apagador Borrador Caderno 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 Tesouras birds suspension Tesouras Tijeras Tesoras Tijeras Tesoras Tijeras Cola Pegamento Cola Pegamento Cola Pegamento Cola Pegamento Café de manhã Desayuno Café de manhã Desayuno Café de manhã Desayuno Café de manhã Desayuno Almoço Almuerzo Almoço Almuerzo Almoço 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 Almuerzo Jantar cena chantar cena chantar cena chantar cena cozinha 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 cocina Lápis 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 Régua Regla Régua Regla Apagador Borrador Apagador Borrador Caderno 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 Tesouras Tijeras Tijeras Cola Pegamento Cola Pegamento Café de manhã Desayuno Café de manhã Desayuno Almoço Almuerzo Almoço Almuerzo Chantar Cena Chantar Cena Cozinha Cocina 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 Carne de porco Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Cerdo Carne de porco Cerdo PIMIENTA Vegetal Vegetal Sandwich Garfo Tenedor Darf Tenedor Darf Tenedor Darf Tenedor FACA CUTILLO FACA CUTILLO FACA CUTILLO FACA CUTILLO PLACA PLATO GONPUS DROPA GONPUS DROPA GONPUS DROPA GONER 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 GORRA GONER Chapeu. Sombrero. Carne de porco. Cerdo. Carne de porco. Cerdo. Pimenta. 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 Vegetal. 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 Sandwich. 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 Garfo. Tenedor. Garfo. Tenedor. Faca. Cuchillo. Faca. Cuchillo. Placa. Plato. Placa. Plato. Rompas. Ropa. Rompas. Ropa. Boné. Boné. Gorra. Boné. Gorra. Chapeu. Sombrero. Chapeu. Sombrero. Enzo. Botos. Chutairos. Botas. Chutairos. Botas. Chutairos. Botas. jiquita, chaqueta, calça, pantalones, calça, pantalones, calça, pantalones, calça, pantalones, calça, Rosa, pantalones, saia, falda, saia, falda, saia, falda, camisa, 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 camisa. camisa bicicleta 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 fútbol football 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 boAL football baseball 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 сумelな posse Vésebol Voleibol Voleibol Tenis 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 Tenis. 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 Chuteiras. Botas. Chuteiras. Botas. Joquita. Chaqueta. Joquita. Chaqueta. Calça. Pantalones. Calça. Pantalones. Saia. Falda. Saia. Falda. Camisa. 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 Bicicleta. 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 Fútbol. 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 Vézbol. Béisbol. Vézbol. Béisbol. Vólaybol. 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 Ténis. 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 Estudiar Llegar Terminar 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 Punto Ensinar Aprender Pergunte-se pedir responda responder leer 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 hablar 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 estud estudiar estudiar llegar 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 terminar 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 punto 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 enseñar 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 aprender 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 preguntes pedir preguntes pedir responda responder responda responder ler 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 hablar 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 conversa hablar conversa hablar conversa hablar conversa hablar escribir 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 pensar Pensar. Compreendo. Elogio. Descanso. 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 Experimentar. Tratar. Experimentar. Tratar. Experimentar. Tratar. Experimentar. Tratar. Utilizar. Utilizar. Cozinhar Cocinar Cozinhar Cocinar Cocinar Cozinhar Cocinar Conversa Hablar Conversa Hablar Escrever Escribir Escrever Pensar 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 Compreendo Entender Compreendo Entender Elugio Alabanza Elugio Alabanza Descansar Descanso 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 Experimentar Tratar Usar Utilizar Usar Utilizar Anel Anillo Anel Anillo Cozinhar Cozinhar Cocinar Cozinhar Cocinar Costeleta Picar Costeleta Picar Costeleta Picar Costeleta Picar Llenar. Beber. Comer. Precisar. Necesitar. 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 Contagem. Contar. Contagem. Pagar. 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 Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Mudança. Cambio. Dar. 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 Pegue, obtener, pegue, obtener, pegue, obtener, costeleta, picar, costeleta, picar, preencher, llenar, preencher, llenar, bebida, beber, comer, 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 precisar, necesitar, precisar, necesitar, contagem, contar, contagem, contar, pagar, paga, pagar, paga, mudança, cambio, mudança, cambio, dar, 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 pegar, obtener, pegue, obtener, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado pedir prestado vender 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 apreciar disfrutar apreciar disfrutar apreciar Disfrutar Apreciar Disfrutar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Convite Invitación Convite Invitación Convite Convit. 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 Encontrar. 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 Puxar, jalar, empujar, empujar, empujar. Empujar, 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 leva, tomar, leva, tomar, leva, pausa, descanso, pausa, descanso. Pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado. Vender, apreciar, desfrutar, apreciar, desfrutar. Pintura, pintar, pintura, pintar. Convite, invitación, convite, invitación. Encontrar, 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 encontrar. Puxar, jalar, puxar, jalar. Empujar, 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 empujar. Leva, tomar, leva, tomar. Pausa. Descanso. Pausa. Descanso. Interruptor. Cambiar. Interruptor. Cambiar. Interruptor. Interruptor. Cambiar. Interruptor. Cambiar. Virar. Giro. 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 seguir, 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 gritar, 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 sentir, sensación, sentir, sensación, sentir, sensación, sentir, sensación, con licença, excusa, con licença, excusa, esperanza, esperanza, preocupación, 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 amor 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 odio 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 Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Virar Giro Virar Giro Segue Seguir Segue Seguir Gritar 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 Sentir Sentir Sensación Sentir Sensación Con licença Excusa Con licença Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor 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 Ódio 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 odio su riso sonreír su riso sonreír su riso sonreír rir risa rir risa rir risa dormir 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 sonho 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 suvel ha edges verifica comprobar verifica comprobar verifica comprobar verifica comprobar escuram Cepillo Escova Cepillo Escova Cepillo Escova Cepillo Dirigir Conducir Dirigir Conducir Dirigir Conducir Dirigir Conducir Visita Visitar Trabalhos Trabajo Matos Matar Sorriso Sonreír Rir Dormir Sonho Sonho Verifica Comprobar Verifica Comprobar Escova Cepillo Cepillo Escova Cepillo Dirigir Conducir Dirigir Conducir Visita Visitar Visita Visitar Visita Trabalhos Trabalho 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 Mate Matar Mate Matar Mantir Mantener confidentialidad Mantir Mantener 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 señorita perder señorita perder señorita perder señorita perder Valencia. Recoger. Escolher. Recoger. Colocar. Poner. Colocar. Poner. Colocar. Poner. Colocar. Poner. Pasar Exposición Conjunto Llevar Enviar Correo Mandar Reenviar Mandar Reenviar Reenviar Mandar Reenviar Mantir Mantener Mantir Mantener Senhorita Perder Escolher Recorrer Escolher Recorrer Colocar Poner 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 Passar 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 Exposição Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Conjunto 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 Transportar Transportar Llevar Transportar Llevar Enviar Correo Enviar Correo Manazar Mandar Enviar Mandar Enviar Movimiento Fique Permanecer Aguarde Sostener Aguarde Sostener Aguarde Sostener Otono 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 Golpe Soplo Golpe Soplo Golpe Soplo Soplo Crescers Crescer Crescers Crescer Crescers Crescer Castanho Marron Castanho Marron Castanho Marron Castanho Marron Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Rocha Púrpura Rocha Púrpura Rocha Púrpura Rocha Púrpura Sentindo-me Sensación Sentindo-me Sensación Sentindo-me Sensación Sentindo-me Sensación Mover Movimiento Mover Movimiento Fique Permanecer Fique Permanecer Aguarde Sostener Aguarde Sostener Otono 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 Golpe Soplo Golpe Soplo Crescers Crescer Castanho Castanho Marron Cinzento Gris Rocha Púrpura Rocha Púrpura Sentindo-me Sensación Sentindo-me Sensación Bravo Enojado Bravo Enojado Bravo Enojado Bravo Enojado Triste 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 Disculpa Lo siento Disculpa Lo siento Disculpa Lo siento Lo siento Clima. Ventoso. Ventoso Nublado Azidad Agrio Azidad Agrio Azidad Agrio Azidad Agrio Salado 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 Salgado Amargo Sozinho Solo Bravo Enojado Trist Triste Desculpa Lo siento Desculpa Lo siento Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Azidar Agrio Azidar Agrio Salgado Salado 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 Amargo 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 Sozinho Solo Sozinho Solo Lindo Hermoso Lindo Hermoso hermoso, lindo, hermoso, lindo, hermoso, bonita, 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 feo hambriento completo caro caro barato 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 ausente 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 presente 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 bonita 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 feo 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 con fome hambriento con fome hambriento cheio completo cheio completo barato caro costoso caro costoso barato 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 ottimo genial rapido barato 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 も barato bla Enfermos Somente Solo Seguro Seguro Con sed Sediento Delgado Finum Finum Delgado Finum Delgado Rápido 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 Certo Correcto Certo Correcto Volta Redondo Volta Redondo Rápido Eu vou Enfermo Eu vou Enfermo Doente Enfermos Doente Enfermos Somente 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 Solo Seguro 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 Con sed Sediento Con sed Sediento Grosso 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 Fino Delgado Fraco Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Débiles Fraco Débiles Forte Fuerte Forte Fuerte 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 Ambos 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 Através 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 de Através Através de Através Através de Através Através de Por ahí Alrededor Por ahí Alrededor Por ahí Alrededor Por ahí Alrededor Para atrás Hacia atrás Para atrás Hacia atrás Para atrás Hacia atrás Para atrás Hacia atrás Atrás Detrás 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 Tal vez Tal vez Tal vez Nunca Bastante Bastante Fraco Fuerte Ambos Através 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 Atrás Detrás Talvez 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 Nunca 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 Nunca